Los momentos más felices que pasamos tú y yo Los recuerdo con locura La distancia que nos separa es solamente un orgullo Ven, atiéndeme de una vez Ay, qué dolor lo que siento por ti Cuando quieras volver será demasiado tarde Regresa mi amor Regresa Abandona el orgullo de tu corazón Regresa mi amor Regresa De nada servirá que te comportes así Los momentos más felices que pasamos tú y yo Los recuerdo con locura La distancia que nos separa es solamente un orgullo Ven, atiéndeme de una vez Ay, qué dolor lo que siento por ti Cuando quieras volver será demasiado tarde Regresa mi amor Regresa Regresa Abandona el orgullo de tu corazón Regresa mi amor 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 Gracias.